¡Hey, chicos! Aquí están todos los sets de juego de la película Playmobil. ¿Queréis desempaquetarlos con nosotros? Entonces, quedaros a nuestro mega desempaquetado de Playmobil la película. Estos son Caroline y Nicky. Hola, los dos serán hoy nuestros mega desempaquetadores. Caroline, ¿qué prefieres desempaquetar primero? ¡Genial! Es Smarla a caballo. ¿Y tú, Nicky? ¿Con quién empiezas? Ese es Charlie con el carro prisión. ¡Y listos! ¡Exacto! Primero hay que buscar los personajes. Hola, Marla. Hola, Charlie. ¿Sabías que Marla y Charlie son hermanos? Sí, Charlie es el hermano menor de Marla. Y por una extraña casualidad, Charlie se queda cautivo en el mágico universo Playmobil. Y como Marla realmente es una buena hermana mayor, va rápidamente tras él para volver a encontrarlo. Pero no es tan fácil, ya que Charlie se ha convertido en un vikingo con superpoderes y no quiere volver a casa. Pero en un despiste, lo han capturado a estos chicos con su carro prisión. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y lo han encerrado! ¡Guau! Además, tienen una balista para disparar. Marla tendrá que tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, pues tendréis que ver la película. Sea como sea, Marla cabalga con el caballo por el mundo Playmobil. Suerte, Marla se tropieza con Dale y su furgoneta de venta de comida. Pero primero, tenéis que montarla. Un poco loco ya está Dale. Pero es muy bueno. Ayuda a Marla arreglárselas en el mundo Playmobil con sus estrambóticas reglas. ¡Guau! ¡Qué genial está montada la cocina! ¿Burrito? O mejor, hamburguesa. Juntos viajan por los emocionantes mundos Playmobil. Aquí nada es lo que parece. Hay un montón de personajes increíbles. Bueno, o también caballos. Pero, ¿qué es esto? ¿Un caballo con alas rosas? Marla con look de western casi no la había reconocido. ¡Guau! ¡Qué palacio más genial! Con unicornio y muchos animales. Ahí también está la graciosa hada. ¡Increíble! Marla ya lleva puesta otra cosa diferente. ¿Qué es eso? Destroyed. ¿Un dron en un palacio de hadas? ¡Ah, vale! Es de Robotitron. Este pequeño es tan simpático. Y está un poco enamorado de Marla. ¡Oh, sí! Y este es Rex Dasher, el mejor agente secreto de todos con su paracaídas. Con él puede volar de verdad. Si lo lanzáis al aire, planea suavemente hasta el suelo. ¡Importante! Tenéis que plegar el paracaídas exactamente como ponen las instrucciones. Y después lanzarlo tan alto como podáis. ¡Genial! ¡Guau! Y claro, un super agente secreto necesita también un super coche. Rex Dasher conduce el Porsche Mission E con control remoto y funciones de luces. ¡Gracias! ¡Gracias! Se monta rápidamente. Para las pilas, mejor que preguntéis a un mayor. Y ya puede arrancar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop! Marla también quiere subir. Abrir el techo. Subir. Y ahora continúan juntos la aventura. Buscar a Charlie. Y hay otra cosa genial más. También podéis conducir el Porsche Mission E con un smartphone. ¡Qué alucinante! Pero, ¿quién es este? Soy el emperador Maximus. Marla con armadura. Y he encontrado a Charlie. ¿Y quién es este? Un caballero negro. ¡Oh, no! ¿Ahora los pobres tienen que luchar en la arena como gladiadores? ¿Pero contra quién? Eso lo podéis decidir vosotros. Estos han sido todos los sets de juego de Playmobil la película a la vez. ¿Queréis verlos otra vez? Aquí tenemos al agente secreto Rex Sacher con paracaídas. Que puede volar de verdad. Robotitrón con dron. El dron puede disparar de verdad. Y tiene un cabrestante al que Robotitrón se puede enganchar. Marla con caballo. Su bolsa con monedas de oro y cubertería. Después Charlie y la banda de la prisión. Con dos caballos y el carro prisión. Y por supuesto, el caballo con alas. Marla con atuendo de cowboy y de él. Y mucho heno mágico. Muy importante. La furgoneta de venta de comida con muchos, muchos accesorios. El coliseo con el emperador Maximus. Marla, Charlie y el caballero negro de gladiador. Marla de visita en el palacio de la Hada Buena. Y naturalmente, el Porsche Mission E con control remoto. Con los sets de juego de Playmobil la película, podéis jugar a reproducir la película entera o simplemente lo que queráis. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!